Todos los días haces cosas que marcan una diferencia en la vida de tus hijos, como usar las nuevas toallitas desinfectantes Clorox, que ponen al alcance de tu mano toda la limpieza y desinfección que necesitas para cuidar la salud de tus hijos en cualquier momento y lugar. Clorox. Más amor, menos enfermedades.